Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Diego Gutiérrez Pérez y hoy domingo 28 de julio vamos a iniciar nuestro repaso semanal sobre la evolución de los Blue Shades del IBEX 35, donde vamos a analizar los cinco valores de mayor capitalización bursa del IBEX, es decir, Santander, CaixaBank, BBVA, Iberdrola e Inditex. Los vamos a ver en orden de menor a mayor capitalización, aunque como siempre, primero miraremos el índice de referencia, el IBEX 35 y luego posteriormente la evolución de los cinco Blue Shades. Bien, una semana en la cual estamos muy inmersos en las presentaciones de resultados, tanto en Europa como en Estados Unidos, que son más o menos los que están moviendo el mercado. La próxima semana la verdad que hay una buena batería de datos macroeconómicos, como sabrán los miembros del canal, los espartanos, a través de ese vídeo sobre índice bursal de las materias primas y divisas que se lleva a cabo para ellos en exclusiva. Y bueno, vamos a ver lo que nos puede deparar. No obstante, es verdad que la próxima semana ya para finalizar julio-agosto tenemos una semana muy completa de presentación y sobre todo de grandes gigantes norteamericanos, aunque ya algunos de estos gigantes han presentado resultados que pertenecen a ese vídeo que suelo realizar semanalmente, que son los Fan Plus, y esta semana han pinchado Tesla y también pinchaba Alphabet, ¿no? Al igual que Netflix, aunque Netflix en menor medida que Alphabet o Tesla, que ahí sí las caídas han sido algo más abultadas. Aunque no obstante, es verdad que por ejemplo el caso de Tesla caía un 8%, pero hemos visto cómo el sector automovilístico esta semana ha sido malo, tanto en Estados Unidos como en Europa. Porque aquí en Europa hemos tenido Stellantis, que ha perdido un 9% en la semana y luego quizás dentro de dicho sector el más castigado, sin lugar a duda, ha sido la compañía Ford, la compañía estadounidense Ford, que se dejaba, ¿cuánto se ha dejado, Diego? No sé, se ha sido alrededor de un 22% o por ahí, ¿no? 22, de un 22, 25%, que ahora mismo sinceramente no lo recuerdo, pero una auténtica caída. No, perdón, 19, sí, 19, 19, con 96, sí, 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 que es el 22% ha sido lo que ha subido, me parece, 22, 25% lo que ha subido otra compañía, de la que luego ya hablaremos. Así que por tanto, mala semana para el sector automovilístico, mala semana también, obviamente, para algunos de los valores FAM+, es decir, de los 8 magníficos de la bolsa norteamericana. Así que bueno, vamos a ver, de hecho, eso se ha demostrado bastante el tono mixto que hemos visto tanto en los índices bursantes europeos como estadounidenses. Y en una próxima semana, ya para finalizar julio y comenzar agosto, muy pero muy completa de datos macroeconómicos y con grandes compañías presentando resultados, que luego posteriormente os voy a mostrar para mí los valores que están más pendientes esta ya última semana de julio, principio de agosto. Bueno, por otro lado, pues esta semana hemos alcanzado los objetivos propuestos en los vídeos de componentes del IBEX 35, que alcanzamos Naturgi y además Inmobiliaria y Colonial. Inmobiliaria y Colonial estoy muy contento porque la verdad que tres estrategias que hemos propuesto este 2024, las tres han alcanzado el objetivo. Tenemos aquí en pantalla el gráfico de Colonial. Pues tenemos que empezamos con aquel hombro cabeza, hombro invertido, que la verdad que muy bien, alcanzó el objetivo. Luego un doble techo, ahí lo tenemos, que además esto pues en exclusiva precisamente di la señal de confirmación de doble techo a través de la red social X, o más conocida por todos como Twitter. Y bueno, luego sí después, esa ruptura, ese rango lateral 540, 570, ahí teníamos ya la caída en esta zona de los 540, que bueno, pues veíamos como la jornada ya del jueves alcanzaba el objetivo teórico, ¿no? Con esa zona de los 509. Con lo cual, pues la verdad, 3 de 3, para mí a nivel personal, pues la verdad que es una grandísima alegría, ¿no? Y sobre todo lo que más me gusta es no solamente que las 3 estrategias hayan alcanzado el objetivo propuesto, sino que además me gusta que he podido aquí acertar tanto en estrategias alcistas como bajistas, ¿no? Con lo cual, pues eso me alegra mucho más, ¿no? Porque muchas veces, pues como que parece que cuando el precio sube a la alza, alcanzar el objetivo como que se menos valora, ¿no? Pero cuando son movimientos bajistas, como que la gente dice, uff, eres un crano. Y yo valoro todo, yo valoro el conjunto. Que puedas tener un buen rating de acierto, porque es imposible tener un 100%. A lo mejor puede dar la casualidad de que una semana se te dé muy bien, pero tener una media ya es muy difícil. Pero no obstante, esa media que tengo, la verdad es que son, pues como podéis apreciar, y todos los que me seguís habitualmente, pues la verdad que es bastante alta. Aunque ya digo que no tiene nada que ver conmigo. Cuando el análisis técnico acierta, alcanza el objetivo, es porque el análisis técnico funciona. Que es lo que siempre lo digo en estos 12 años que llevamos en YouTube, casi, ¿no? Y por otro lado, cuando hay algún error, la culpa es mía. Porque como analista no he sabido interpretar lo que me estaba queriendo decir el gráfico. ¿Vale? Bueno, pues ahí lo dejamos. Y tenemos 3M. 3M. Este ha sido el que ha subido entre un 22-25%. Es que ahora mismo es que son tantas compañías. Algunos ya me esco un poco como ha pasado al principio, que estaba un poquito ahí equivocándome con Ford. Que Ford era el 19 de 96% lo que había perdido en la semana, ¿no? Me parece que ese 3M está sobre el 22% o 23% de subida. Lo cual nos permitía alcanzar el objetivo propuesto. Con lo cual, fantástico, ¿no? De hecho, ese gráfico de 3M lo vamos a analizar la próxima semana que toca el volumen número 1 de los valores del Dow Jones Industrial. Que esta semana, pues hemos analizado el volumen número 3. Que ha sido un abierto para todos los públicos. El enlace os lo dejo en la descripción del vídeo. Y bueno, también hemos hecho otros vídeos. Como por ejemplo, este que analizamos a Genfineo y Volkswagen. Tres compañías europeas. También en la descripción os dejo el enlace. Y bueno, pues hemos tenido también los valores fan que lo publicó ayer. El enlace también aparecerá en la descripción. Y ya por último, pues este que ha sido solamente para los mecenas, ¿no? Es decir, la comunidad espartana. Los tenemos ahí. Los valores que hemos analizado. La próxima semana también será para ellos. El próximo 31, que empezaremos con el volumen número 1. Y ya para todos los públicos, como suelo hacer siempre la primera semana, el primer miércoles de cada inicio de mes, el 7 de agosto, pues empezaremos con ese repaso. Volumen 1, 2 y 3. Analizaremos los 35 valores en tres vídeos de aparición semanal. Así que bueno, esto es lo que tenemos. Así que por otro lado, mejor valor de la semana. Fluidra quedase un 6,27%. Bank Inter el peor, 2,73. Ha recortado, la semana pasada recordaréis que fue el valor más alcista de la semana. De hecho, abrió la campaña de presentación de resultados de las compañías de Libes 35 la semana pasada. Se inició y a la cabeza estaba Bank Inter, que tuvo muy buenos resultados. Y esta semana ha caído un 2,73%. Vemos cómo Banco Sabadell sigue siendo el valor más alcista en lo que llamamos de ejercicio de 2024. Subo un 82,94%, incluyendo dividendo. Y como Griforz, otra semana más, siendo el valor más bajista con ese 40%. Aunque es verdad que la diferencia que hay entre Griforz y Solaria, que es el segundo más castigado este 2024, es mínimo. Está por debajo del 0,50% la diferencia que hay entre Griforz y Solaria. Ya sabes que a lo largo de todo este año, si no hemos tenido a Solaria, hemos tenido a Griforz. Con lo cual, entre ellos mismos se van turnando. Ahora, pues bueno, la racha la tiene nuevamente Griforz, por desgracia. Pero bueno, es lo que hay. Y eso que, bueno, pues no paran de decir que Griforz se va a disparar y palatín, palatón. Y es verdad que el mes de julio está siendo bueno para Griforz, pero tiene que ocurrir un milagro, como digo, un milagro, un milagro. Para no ser, si no el último, el penúltimo más penalizado en este año, ¿no? Para dar guía al cierre. Que de momento, pues, se sigue siendo el faroleo rojo. Bueno, ya aquí tenemos la presentación de resultados, los valores que van a presentar. Entre ellos, pues, los grandes norteamericanos. Los grandes que están en ese vídeo semanal que publico sobre los Fan Plus, como es Amazon, Apple, también vamos a ver Meta o Microsoft. Microsoft, que es la primera compañía, la empresa que más vale en bolsa del mundo. Apple es la segunda, Amazon es la cuarta, ¿eh? Con lo cual, es una semana muy potente donde vamos a ver si el Nasdaq, que esta semana la han dado duro, lleva dos semanitas de capa caída. Bueno, realmente podríamos hablar de tres semanas, aunque las dos últimas la verdad que está cayendo con cierta alegría. Bueno, con cierta alegría para los bajistas, obviamente, ¿no? Y aquí en España, pues, bueno, tenemos precisamente Griforz presenta resultados IAG, Telefónica, Unicaja, ACS, ACCIONA, CAISABAN, CELNES, INDRA, tenemos aquí la italiana Ferrari, Ferrovial, Fluidra, BBVA, presenta también resultados, la alemana Lufthansa, la norteamericana Procter & Gamble. Bueno, pues, la verdad es que va a ser una semanita llena de emociones, ¿no? Y aquí, pues, mencionando, pues, valores así relevantes que yo creo que básicamente la mayoría de vosotros, pues, rápidamente reconoce. Ya por último, da las gracias a mi comunidad espartana por su ayuda, esa membresía, ese mecenazgo a este canal para que continúe su labor divulgativa. Así que muchas gracias a todos ellos y a nuestro último miembro, que lleva menos de una semana, que es Miguel Moreno Moreno, que se ha unido a la comunidad espartana real. Hay tres formas de colaborar en ese mecenazgo, que es el espartano, espartano real, espartano inmortal, ¿no? Espartanes inmortales como César Gentiles o Víctor Roca, Genoa, que, bueno, pues, son los que dan, pues, digamos, una mayor contribución económica para que el canal continúe con sus pasitos. Y, bueno, pues, ya de paso quiero darles muchas gracias a PocaMili, que la verdad que cada vez que leo sus comentarios, oye, me pasa como los que ven Red Bull, que le dan ala, pues, a mí me dan los comentarios de PocaMili, la verdad sea dicha. Bueno, pues, también ya de paso quiero felicitar a mi hija Elsa, que, bueno, la verdad que ya tiene dos añitos, hoy cumple dos añitos todavía, aunque es bastante espabila y tiene, bueno, un don para hablar, tiene un piquito, esta va de locutora de radio o presentadora de televisión, porque, bueno, tiene desarrollado el don de las palabras de una manera impresionante para la edad que tiene, dos años, y a ti se te pone ya a hablarte con frases, va componiendo sus propias frases ya a la hora de hablar, ¿no? Me quedo, me quedo perplejo, bueno, pues, bueno, más perplejo también se quedan, obviamente, pues, los médicos cuando va la niña a hacer sus revisiones, todos los meses la llevamos y cuando la ven, ¿cómo se ponen que desparpajo hablando? Una cría que hoy cumple dos años, pues, pero bueno, está claro que la niña, pues, tiene que tener unas ciertas facultades que están por encima de la media. Así que, bueno, pues, ahí tenemos y, bueno, pues, vamos a pasar ya de lleno a ver la gráfica, donde empezamos con el IBEX 35, el IBEX 35 que subió un 0,71%, en esa semana, digamos, mixta que hemos tenido el índice bursátil europeo, ahí cerramos los 11.165 puntos, como vemos, la dichosa directriz bajista al momento está frenando, aunque realmente lo que estamos viendo, si me voy a gráfico diario, aquí podemos ver que llevamos dos semanas y media, dos semanas y media de movimiento lateral. 11.15, 11.267, ahí estamos, mareando la perdiz, que no sabemos qué hacer, los 11.200 se nos sigue atragantando, sobre todo en el cierre semanal, de hecho, seis semanas consecutivas atacando los 11.200 y de esas seis solamente tuvimos la cuarta semana, que sí consiguió cerrar por encima de 11.200, pero la semana pasada nuevamente la volvían a tumbar inmediatamente, fue cerrar por encima de 11.200 y el lunes de la semana pasada ya empezaron a caer y dijeron nada, nada, que 11.200 no lo conquistas en cierre semanal, así que seguimos deshojando hoy la margarita, vamos a ver si puede nuevamente, ahí veíamos hacer martillito, no es que sea muy ideal dentro del rango lateral en el cual está inmerso, veíamos como ya el viernes continuaba ese momento ascendente, con lo cual cualquiera que hubiera abierto posiciones basándose en martillo y tras el tanteo a la zona de soporte de esos 11.000, pues bueno, pues de momento ligeramente está en positivo, vamos a ver si es capaz de atacar a los 11.267 su ruptura, nos podría abrir las puertas para atacar esos máximos anuales sobre la zona de los 11.470 puntos, lo cual estaría bastante interesante de cara quizás a mi día principal que es una vuelta a atacar esa zona de los 11.500, pero desgraciadamente pues estamos ahí todavía deshojando margarita, primera señal de alarma por debajo de 11.000, perdemos los 10.900 en cierre diario y yo creo que la cosa se nos va a venir, se nos va a desmoronar y podríamos ver una corrección bastante importante. No obstante, bueno, pues yo en principio barajo quizás como un escenario menos malo y si fuese que a lo mejor teníamos un rango lateral que podría ir de 10.800 a 11.400 si me permiten para redondear, pues ahí estoy dándole vuelta, estoy dándole vuelta ese tema, estoy dándole vuelta. Yo pienso que si que perder los 10.800 eso va a ser demoledor, yo creo que va a ser un castigo ya ahí, ahí sí que vamos a ver una caída, una caída interesante, una caída interesante. Pero es la hipótesis que estoy barajando, como menos mala, como menos mala. Ya que la positiva de mi punto de vista sería que el IBEX 35 fuese a la 11.500 puntos. Desgraciadamente es que no puede, es que no podemos, es que estamos ahí frenando la 11.200 de una manera. Si rompemos 11.267 hay opciones. Los indicadores tanto en gráfico diario como semanal son indicadores que nos muestran todavía pues un tono mixto, no termina tampoco de aclararse muy bien. Las medias móviles en corto plazo pues da igual, estamos dentro de un rango lateral, tampoco nos dicen gran cosa. Sí que vemos un poquito mejor ese movimiento, vemos de la media móvil de largo plazo en gráfico semanal y obviamente pues claro que lo que nos está indicando es que la tendencia dominante del IBEX 35 sigue siendo alcista pero desgraciadamente estamos ahí deshojando la margarita en las últimas seis semanas y no terminamos de salir de ese agujero 10.900, 11.200. Así que vamos a ver si se espabila un poquito. Como he dicho subió un 0.71, 10.53% en lo que lleva de año. De hecho está casi, casi, casi cogido con un pañuelo con el FUSIMB italiano que es el segundo más alcista detrás del AMS holandés en Europa. Aquí tenemos CaixaBank que subió un 5.41 en 6. Esta semana cerraba con esos 5.41 en 6. Una semana que finalmente cerraba en negativo. No obstante llegaba a marcar un nuevo máximo histórico ajustado a dividendo. Por eso los gráficos son TR de Total Retard. Hay un 0.66% aunque en el año se aprecia un 58.09% incluyendo dividendo. Ahí lo tenemos con ese nuevo máximo con lo cual vemos como en gráfico los indicadores tendenciales nos sigue indicando. Claro, fijaros que partimos desde esa zona 2.80 y estamos en los 5.41. Es decir, en abril de 2023 estamos ahí, insisto, 2.80 y estamos 5.41. Marcamos el miércoles nuevo máximo histórico. Pues obviamente la tendencia principal dominante sigue siendo claramente alcista. Y únicamente desgraciadamente el miércoles tras marcar ese nuevo máximo histórico ajustado a dividendo pues encarriló el camino descendente. Vamos a ver si esa zona puede aguantar los 5.30. Ya por debajo de 5.20 yo ya creo que la cosa estaría bastante tocada como para pensar en irse a buscar los 5.90. Yo pienso que por debajo de 5.20 hay que empezar a olvidarse y hay que empezar a pensar en la posibilidad de una mayor corrección. Quizás nuevamente regresando a esa zona 4.75, 4.80. Pero vamos a ver. Yo como mucho, insisto, mientras un piro a 5.20 se le puede dar un voto de confianza. Que a mí personalmente me gustaría que no he perdido 5.30. Para mí en los 5.30 yo ya empezaría a ir cerrando posiciones en CaixaBank. Obviamente me estoy refiriendo a la gente que está comprando de cara a un corto plazo. Obviamente, ya que como he dicho, la tendencia principal es asista. Y para un inversor de medio o largo plazo, pues las correcciones siempre son una alegría. Así que de momento vamos a ver si ese movimiento se puede aflojar. Sí que hemos visto que los 5.40 se le ha atragantado a los bajistas en la jornada del jueves y del viernes. Vamos a ver si ahí consigue aguantar. Vemos una media móvil que precisamente está en la zona de los 5.40, que está actuando como soporte dinámico y lo que está frenando esa caída ahora mismo bajista. Aunque no obstante, en los últimos tres días hemos tenido esas jornadas negativas. Pero que esto simplemente lo que pone es un punto de momento, un punto, no sabemos si es punto aparte o un punto final, ya que realmente habíamos tenido cinco semanas de subida, sobre todo las dos anteriores semanas habían subido con bastante alegría CaixaBank y bueno, pues ahora le ha tocado ese pequeño recorte, insisto, de un 0.66%. Bueno, por análisis fundamental tiene una recomendación de comprar, precio objetivo 5.51. Presenta resultados el próximo 30 de julio. Nos vamos con BBVA. BBVA en gráfico diario lo vemos cerrar en los 10.035 euros por acción. Durante dos jornadas consecutivas ha aguantado zona de Fibonacci, la zona de los 9.89, la zona de soporte de los 9.90. De hecho, el jueves nos dejaba un martillo que aguantaba, buscaba apoyo en una de las medias móviles, cerraba incluso por las dos de más, digamos, de corto plazo, aguantando ese soporte, el nivel de Fibonacci rebotaba, por tanto, en la jornada del viernes, aunque muy poquito, aunque no obstante conseguía anular el hueco bajista con el que comenzaba la jornada del viernes. Se anota su sexta semana consecutiva, cerrando en positivo, pero ¿qué es lo que venimos hablando semana tras semana? El objetivo de BBVA es romper la zona de 10 euros. La ha roto por mínimo 10.03. Esto para mí no es ruptura. Esto no es para mí una ruptura. Vamos a ver si el lunes empieza con alegría, con ánimo, esa vuelta al curro y le vemos subir un 0.80, 0.90%, lo cual podríamos decir uy uy uy, que ahora sí que parece que ya los 10 lo hemos conquistado. Aunque no obstante habrá que esperar cierre semanal para ver si realmente la confirmación es buena. Pero vamos a ver si por encima de esa zona de 10 euros la ruptura, aunque hemos visto retroceso desde el máximo de la semana, pero a ver si continúa ese movimiento ascendente y nos vamos ya a buscar otros niveles como son las zonas de los 10.50, cuya ruptura ya nos abre las puertas para atacar su zona de máximos históricos. Con lo cual de momento, bueno, pues vamos a ver qué tal. Como vemos los indicadores, los dos indicadores que tenemos en gráfico semanal, de momento positivo, dándose esa vuelta después de las caídas, empezamos a ver cómo empieza a elevarse, tanto en el club RSI como en el balance de volumen. Vemos como nuevamente hacia arriba. Vamos a ver si esta fiesta continúa o bien se frena, porque ya digo, la zona de 10 euros, yo estamos ahí, estamos ahí. Vamos a ver si esta semana por fin podemos ya, esta semana ya para finalizar julio de agosto, nos vamos para arriba. Bueno, en el caso de BVA, subo un 1,57% en la semana, un 26,48% lo que llevamos de año. Por eso fundamental tiene una recomendación de sobreponderar el precio objetivo de 86. Presenta resultados el 31 de julio. Banco Santander, que presentaba resultados esta semana. Finalmente lo veíamos el viernes cerrando los 4,53. Justamente en zona de soporte, la antigua resistencia de ese rango lateral en el cual ha estado inmerso desde junio entre los 4,30 y los 4,53. Bueno, pues de momento está moviendo ahí. Vamos a ver si es capaz de aguantar e irse hacia arriba. Lo hacía muy bien a principios de semana, tres días al alza, luego posteriormente dos días de descenso y vamos a ver si esa zona de soporte es capaz de intentar aguantar. Sería muy importante no perder los mínimos del jueves, la zona de los 4,47, ya que por debajo de los 4,47 esto tiene opciones de que podría irse a buscar la zona de los 4,30 nuevamente, lo cual sería pues una malísima noticia. Por encima de esa zona, pues podríamos esperar mayores subidas intentando nuevamente atacar esa zona de los 4,67 y 4,70, zona de resistencia cuya ruptura nos abre la puerta para atacar los 4,90. Como vemos en gráfico semanal, el movimiento de Banco Santander está englobado dentro de un canario horizontal entre los 4,30, zona de soporte, y los 4,90, zona de resistencia. Ahí es donde estamos viendo precisamente ese movimiento, ¿no? Es ese rango en el cual está oscilando. Vamos a ver si se puede un poquito animar o no. De momento, pues los indicadores no terminan de darnos una señal clara, ni en el corto plazo, ni tampoco en gráfico semanal, más de que el True R6 nos sigue indicando que la tendencia dominante es la cista. Pero bueno, esto tampoco hace falta. Esto te coges el gráfico semanal, aquí lo estamos viendo. Es una acción que lo teníamos en octubre de 2022, los 2,20 y estamos los 4,53. No hace falta, se hemos espabilado para darnos cuenta que la tendencia principal, la de largo plazo, es alcista, ¿no? Bueno, pues Banco Santander subió un 2,15% esta semana, un 22,15% incluyendo dividendos en lo que llevamos daño, por anexo fundamental tiene una recomendación de comprar y el precio objetivo 5,18. Ha recibido una auténtica batería de recomendaciones esta semana, a raíz de esos resultados. Por un lado, RBC, reitera, neutral y precio objetivo 4,95. Goldman Sachs, comprar y 5,75. JP Morgan, neutral y eleva el precio objetivo de 5,30 a 5,80. RBC, neutral y 4,95. Jeffers, recomienda comprar y precio 5,50. Deutsche Bank, comprar y 5,45. Y VS, comprar y eleva el precio objetivo de 6 a 6,20. De hecho, VS es el más optimista, por tanto, ¿no? Y el menos, pues lo tenemos ahí, RBC con ese neutral 4,95. Desde 4,95 a 6,20, pues tenemos toda esa batería, aunque principalmente son objetivos que están por encima de los 4,90, ¿no? Tal como he mencionado. Así que, bueno, vamos a ver en qué acaba desembocando Santander. Por otro lado, nos vamos ya con acción Iberdrola. Muy bien. Esta semana comenzaba el lunes en marzo, pero luego a partir del martes, papapapapá. Cuatro jornadas diarias en positivo, marcando máximos históricos nuevos máximos en la jornada del viernes. Muy bien. Ahí ya teníamos nuevamente esa ruptura. Estupendo. Dando, pues, abriendo la oportunidad de un mayor avance hacia un objetivo teórico, los 12,61 por ruptura de rango lateral. Vamos a ver si esta es buena y nos vamos a buscar. Ahí hemos tenido un gráfico semanal, como podemos apreciar. Lo primero, hay que tener en cuenta Arcista. ¿Cuál es la tendencia que nos viene acompañando? Arcista. Y además, estamos dentro de un canal Arcista, ¿verdad? Vale, bien. ¿Qué estaba ocurriendo? Bueno, pues llevamos ahí varios meses ahí deshojando la margarita. Esa zona, entre las zonas de los 11,60, por arriba los 12 euros. Que bueno, la verdad que nos ha costado muchísimo trabajo. Hace dos semanas cerró por encima 12, pero la semana pasada se lo llevaron nuevamente hacia abajo. Un nuevo susto. Esta semana muchísima volatilidad, ya que al igual que Santander, Acción a Iberdrola, presentaba resultados. Y bueno, pues la verdad que en el caso tanto de Santander como Iberdrola, le ha ido muy bien. Sobre todo el caso de Iberdrola, que ha subido un 3,91 por ciento. Con lo cual, es probable que puede intentar buscar nuevamente atacar la resistencia del canal Arcista, donde habíamos visto ese frenazo a zona 12, y que vaya a intentar buscar esa zona alrededor de los 12,48, 12,50, que sería la zona de resistencia del canal Arcista, en el cual está oscilando. Vamos a ver si ocurre, al igual que ha ocurrido también en índices norteamericanos, como bien sabéis, como por ejemplo el caso del Nasdaq 100. Bueno, de momento aquí sí que quedan muy patentes los indicadores. Son todos ellos Arcistas, tanto en gráfico diario como semanal. Además, las medias móviles quedan muy claramente muy por debajo. Y las tres, por ejemplo, las tenemos ahí de corto plazo. Todas ellas las tres ascendentes. Con lo cual, tenemos un panorama Arcista. La única pega sería para los seguidores del volumen, que este ha ido decreciendo en las últimas semanas, ¿no? Ha ido recortando, como pueden observar en el gráfico, ¿vale? Bueno, pues Iberdrola, como he dicho, ha subido un 3,91 por ciento. En lo que lleva de año, es el más flojito de los Blue Chief, ya que solamente sube un 6,08 por ciento. Ponerse, fundamental, tiene una recomendación de sobreponderar. Precio objetivo, 12,45. Jeffers ha reiterado su recomendación de mantenerse neutral. Comprar, 12 euros. V se recomienda comprar, 12,60. Cormansac, comprar. Precio 14,50. DZ Bank, mantenerse neutral, aunque no ha dado precio objetivo. Y el último ha sido el Banco de América, el BOFA, que ha recomendado comprar y eleva el precio objetivo de 13,50 a 13,70. Así que el rango va desde los 12 euros a los 14,50, según estas últimas recomendaciones que os he dado, tras esa presentación de resultados que ha gustado bastante a los inversores y, por tanto, también a esas entidades de análisis que también, pues, han opinado a favor de que la fiesta arcista pueda continuar en acciones Iberdrola. Vamos a ver, tenemos por delante objetivo ahora marcado 12,61. Nos vamos ya para finalizar con Inditex, donde, bueno, pues Inditex siempre cuando ya se termina la campaña de resultados en Europa, a Inditex le gusta llegar solito, ser centro de atención. Entonces, cuando termine ya en Europa la presentación de resultados, llegarán ellos. Así que nos queda todavía un tiempo por delante. La verdad que mala semana, una semana en la cual cae un 0,60%, aunque el año sube un 16%, incluyendo dividendo. Ahí lo tenemos cerrando el bien en los 44,96. El bien dejaba ahí una figura de martillito. A continuación vemos ahí la zona de bienes, que comenzamos con un hueco de apertura bajista y consiguió rellenarlo, aunque finalmente no consiguió cerrar los 45, ya que los 45 euros había sido la zona de soporte como podemos apreciar durante, pues básicamente desde junio, ¿no? Una zona ahí que los bajistas no tenían nada que hacer. Y justamente ahí se ha fallado ese avance. Vamos a ver si el lunes podemos recuperar los 45 de cara a un mayor avance hacia la zona de los 46,20, 46,50, cuya ruptura por encima de 46,50, pues ya sería un salto muy grande de cara a una vuelta a atacar zonas de máximos anuales, máximos históricos, perdón, ajusta dividiendo esa zona de los 47,50. Vamos a ver si es factible o no, porque de momento, como veíamos, susto el jueves y vamos a ver si ese intento de martillito con el rebote ya iniciado el viernes puede continuar. Vamos a ver si es factible. De momento los indicadores, como veamos, todas las etiquetas rojas, lo cual de momento nos está indicando mucho cuidado ahora mismo porque la cosa no termina de estar bien. Y es muy importante que el lunes recuperemos los 45 euros y si no, la cosa se nos va a desmoronar. No olvidemos que hemos estado muy inmersos en ese rango lateral del que ya hemos hablado en las últimas semanas, 45, 47,50, ahí hemos estado deshojando la margarita. Vamos a ver si es factible que vuelva a recuperar ese camino, vuelve a introducirse en el rango lateral por encima de 45 con la intención, quizás, vamos a ver primera zona de ataque, la zona 46,17 y por encima, pues con opciones de continuar ese avance, pero en principio, importantísimo los 45. Por debajo de 45, esto tiene pinta que podría irse a buscar tranquilamente la zona de los 43,50, 43,55, lo cual pues obviamente ya eso sería muy negativo para Inditex, ¿no? Así que vamos a ver que puede acabar esto porque, de luego, segunda semana consecutiva de descenso para Inditex. Vamos a ver si ocurre justamente como la anterior ocasión que hizo dos semanas de caída, como vemos aquí, y a continuación, qué buen rebote. Desde soporte se fue a atacar resistencia, ¿no? ¿Ocurrirá lo mismo esta semana? Vamos a ver, esperemos que sí, porque si no, desgraciadamente, y viendo el gráfico semanal por debajo de los 44,50 en cierre semanal, se nos abre el melón para una caída hacia la zona 42,50. No olvidemos que era la base de primer rango lateral, 42,37, 46,15. Así que mucho cuidado, insisto, por debajo de 45, la situación puede agravarse todavía aún más en el corto plazo para Inditex. Así que Inditex 0,60% abajo, 16 en lo que lleva de año, por análisis fundamental, sobreponderar, precio objetivo 41,13, de hecho está cotizando por encima del precio objetivo medio por análisis fundamental. Y esta semana UBS ha reiterado a su cliente mantenerse neutral y con precio objetivo 47 euros. Con 47, es decir, nos vamos a zonas de máximos históricos, pero evidentemente aquí nos podemos equivocar unos y otros. Así que esto ha sido todo, un abrazo muy fuerte y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!